Este es el Mitsubishi Mirage G4 2023 y lo estuve manejando durante los últimos días para contarte qué es lo que nos ofrece y conozca si podría ajustarse o no a tu próxima decisión a compra. Pero antes, ¿a qué segmento pertenece y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararlo como consumidores? Este es un sedán del segmento A que compite directamente contra el Hyundai Grand ID sedán dentro de la misma fábrica podríamos decirlo el Dodge Attitude Chevrolet Aveo y el Nissan V-Drive. Este producto también oscilando de $263 hasta un poco más de $313,000 pesos mexicanos ¿tendrá los argumentos necesarios para ser un producto equilibrado y recomendable a compra? Eso te lo voy a desglosar con los 5 puntos básicos, seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad para que conozcas entre sus puntos buenos y también sus áreas de oportunidad si es que este vehículo se podría ajustar a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerlo. Pero antes, también conozcamos lo que ofrece tanto en equipamiento como en diseño que comenzando con esta parte frontal no encontramos ningún cambio con respecto al modelo 2022 partimos del mismo lenguaje Dynamic Shield que se basa en los elementos cromados que encontramos en la parrilla y en la fascia en la parte superior tenemos elementos que son delgados, franjas que son cromadas, en el centro el logo de la marca en los extremos tenemos los faros que en esta configuración solamente la caja automática tenemos estos proyectores bilet que la verdad dan muy buenas de luz para manejo de noche y también un buen alcance en la parte del centro tenemos con focos convencionales las direccionales y en la parte de abajo las luces diurnas LED en la parte exterior de la fascia tenemos con tecnología halógena de reflexión los faros rompeniebla y también estos elementos que dan una robustez visual estas franjas tipo boomerang que son cromadas que dan continuidad con la parte baja de la fascia que tiene un elemento que parece ser fibra de carbono y en esta unidad tenemos un opcional con este faldón en color negro por el costado tenemos un diseño que es muy sencillo pero no por eso poco agradable elementos que podría destacar estas líneas de carácter que son muy sutiles una que comienza arriba de la rueda delantera pasa por arriba de las manijas y termina en la calavera y otra en la parte de abajo de las puertas además de que también tenemos este faldón añadido al color de la carrocería equipamiento espejos laterales con luces direccionales con tecnología LED apertura por presencia solamente en esta configuración de este lado botón para abrir y también para cerrar y el diseño termina con rines en aluminio de 16 pulgadas también solamente esta configuración que calzan llantas de la marca Bridgestone con medida 185 milímetros de ancho por 55% de alto que como datos técnicos tenemos frenos de disco en el eje delantero los traseros son de tambor suspensión independiente en el eje delantero y la trasera es una barra de torsión y cerrando con la parte trasera de este vehículo de nueva cuenta tenemos un diseño que es muy llamativo con diferentes elementos añadidos como en la parte superior este alerón bastante pronunciado una línea cromada en la parte media las calaveras que tienen tecnología LED en luz de noche y stops y focos convencionales en direccionales sin luz de reversa y hasta abajo una fascia bastante robusta que en los extremos tiene reflejantes que podrían simular salidas de aire y otro elemento añadido al color de la carrocería que en la parte del centro podría simular un difusor pero como área de oportunidad no nos da asistentes de estacionamiento ni siquiera sensores auditivos traseros y mucho menos una cámara de visión trasera espacios de almacenamiento, la apertura está del lado derecho y aquí tenemos un volumen de carga que es muy bueno para la categoría podrían caber dos maletas de las grandotas sin ningún problema pero la segunda fila de asientos no se puede abatir nos da iluminación con un foco convencional la base es semi rígida que se siente de buena calidad y llanta de refacción de uso temporal y la herramienta en los asientos de enfrente de este vehículo no hay evolución con respecto a modelos anteriores mantenemos la misma esencia del diseño, la selección de materiales y también el nivel de equipamiento tenemos plásticos que son rígidos igual que otros productos de la categoría B están en la parte superior de las puertas, la parte superior del tablero pero hasta eso tenemos contrastes entre las texturas, la parte superior del cuadro de instrumentos lo demás y hasta un detalle en piano black además de que los descansabrazos están tapizados en tela y tenemos un detalle que parece ser fibra de carbono el volante en esta configuración está tapizado en piel que tiene un tacto que se siente algo rígido un material que va a ser durable también tenemos insertos en piano black y es un volante multifunciones con botones del lado izquierdo para el infoentretenimiento y contestar llamadas en la parte de enfrente del lado izquierdo encontramos el encendido por botón también a partir de esta configuración GLS y un cuadro de instrumentos que es muy sencillo tacómetro y velocímetro es con agujas que siempre está encendido y en la parte de abajo una pantalla muy chiquita monocromática que nos da información elemental de la computadora de viaje trayectos, consumos de combustible y hasta el testigo de la presión de las llantas del lado derecho de serie tenemos esta pantalla de 7 pulgadas que la interfaz se siente bastante intuitiva es rápida y tiene conectividad por cable con Android Apple CarPlay en la primera configuración tiene un sistema de audio con dos bocinas y en estas cuatro bocinas que la verdad cumplen bastante bien más abajo tenemos los botones del aire acondicionado que es automático de una zona más abajo toma de corriente de 12 volts un espacio que funciona bien para un celular entrada USB tipo A que es de carga y sirve para el infoentretenimiento dos portavasos de tamaño medio palanca de velocidades freno de estacionamiento que es mecánico descansabrazos solamente para el conductor también tenemos una sidera de ambos lados en esta primera fila de asientos raro de encontrarlo asientos que están tapizados en tela con dos texturas que son bastante confortables y también quiero hacer énfasis en la sensación de los cojines ya que a diferencia de otras marcas con Mitsubishi se sienten robustos confortables reitero pero sobre todo un material que va a ser muy durable y los ajustes claro que son mecánicos enfrente encontramos un espacio de almacenamiento que es en plástico rígido en la parte de abajo la guantera principal que tiene un muy buen tamaño para las dimensiones de este vehículo espejo central que es día y noche un foco para la luz de lectura tenemos viseras de ambos lados pero solamente espejo del lado del conductor y cerrando con la segunda fila de asientos el acceso es bastante sencillo por el ángulo de apertura de la puerta y la primera sensación que me llevo a pesar de ser un vehículo del segmento A es de un muy buen espacio la selección de materiales baja un poco con respecto a la primera fila de asientos ahora tenemos plásticos rígidos en su totalidad en las puertas pero mantenemos un contraste en las texturas y este elemento que parece ser fibra de carbono en el descansabrazos en la banca mantenemos el mismo tacto que es confortable y a la vez una firmeza que transmite durabilidad y algo interesante también es que tenemos acolchonamiento hasta el pilar C del vehículo el espacio yo mido un metro con 70 centímetros y encuentro más de dos puños de distancia desde mis rodillas hasta el respaldo del asiento de enfrente y también puedes tirar muy bien las piernas y en la cabeza el espacio también es bueno que aquí encuentro un poquito más de un puño en el equipamiento encontramos asideras que son ajustables de ambos lados un portavasos en la parte central revisteros pequeños detrás de cada asiento un descansabrazo central que es bastante acoginado, ergonómico y con dos portavasos y en la seguridad no falla tenemos tres cabeceras que son ajustables tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes ISOFIX ahora sí, llegando al momento del análisis de este vehículo desglosemos los cinco puntos básicos para conocer cómo se posiciona este producto tanto frente a sus principales rivales como alternativas que podremos encontrar con un rango similar de precios comenzando con la seguridad es un vehículo que destaca en su categoría y es que productos como un Hyundai Grand i10 o un Chevrolet Aveo nos dan lo mínimo solamente dos bolsas de aire y sistema de frenos antibloqueo este producto de serie nos da tanto una buena estructura como seis bolsas de aire y sumando al sistema de frenos antibloqueo también control electrónico de estabilidad es importante mencionar que no es el único vehículo que lo ofrece dentro de ese rango de precios pero si es de los productos que más seguridad ofrece así es que empieza con una estrellita motorización hay que saber para qué estamos buscando este vehículo cuál es el uso que le vamos a dar y es que en datos técnicos tenemos un motor tres cilindros 1.2 litros de aspiración natural que desarrolla 76 caballos de potencia y 74 libras-pie torque que puede estar acoplado a una caja manual o una automática continuamente variable manual de cinco velocidades o una caja automática CVT y antes de contarte sobre la entrega de potencia del motor los consumos de combustible el cómo se siente el trabajo de la suspensión y lo demás también veamos este dato curioso de la aceleración en el 0 a 100 que definitivamente su principal enfoque no va a ser el ser el vehículo más ágil ni mucho menos estar haciendo salidas constantes a carretera pero veamos en cuánto para el cronómetro en este 0 a 100 3, 2, 1 la entrega de potencia de este vehículo definitivamente no va a ser la mejor contra lo que también podríamos encontrar con sus rivales pero creo que es un vehículo que nos da lo necesario para movernos de punto A a punto B en las ciudades y eso sí con excelentes consumos de combustible que ahorita voy a ese punto también tenemos un modo como Overdrive en el que el vehículo va a revolucionar con mucha más agilidad va a estirar hasta las 3,000 4,000 revoluciones pero si vas a manejar este vehículo en zonas que tengan muchas pendientes o pendientes prolongadas tengo que decirte que al vehículo le cuesta trabajo sobre todo si vas a viajar con más personas me sorprendió un ejercicio que hice en la autopista en una parte donde había una subida te juro que iba con el pedal a fondo a unos 120 kilómetros por hora y vi como la aguja iba bajando en que el motor no aguantaba mantener esa velocidad en una pendiente prolongada y si no ponemos el modo Overdrive vamos en modo Drive normal también las pendientes llegan a ser un poquito complicadas para este motor pero la relación peso-potencia si vamos una, dos, tres personas es buena el vehículo pesa un poco más de 900 kilogramos y es por eso que logra excelentes consumos de combustible y es que en favor de no tener la mejor agilidad en esta semana de pruebas en esta zona que tiene bastantes pendientes estuvo oscilando más o menos unos 15 kilómetros por litro no dudaría que bajo otras condiciones podrían obtener alguien consumos en promedio reales de unos 16 17 kilómetros por litro así es que este es el punto en el que brilla en lo demás la dirección tiene sus áreas de oportunidad de entrada a la posición de manejo el volante solamente nos da ajuste de altura y no encontramos ajuste de profundidad vean ahorita voy en una pendiente 40 kilómetros por hora y el vehículo se toma su tiempo para poder desplazarse pero la dirección tiene un tacto hasta es un poco firme pero no deja de ser confortable y diría exactamente lo mismo de la suspensión en ningún momento es una suspensión que sea incómoda pero si transmite un poco lo que va pasando en el camino irregularidades baches topes y todo eso pero si estás buscando también este vehículo con un enfoque utilitario esto podría hacer que la suspensión tenga más durabilidad y en ningún momento llega a ser cansada para trayectos o una jornada larga de trabajo además de lo que mencionaba de los asientos me parecen bastante confortables y además de confortables materiales que se sienten durables que no se van a hacer aguados con el paso del tiempo tan fácil equipamiento funcional es un vehículo que solamente hay un punto que le podría criticar que estén los asistentes de estacionamiento pero en lo demás es de los que más ofrecen solamente en esta configuración tope automática en los de estos faros con tecnología LED que también podría ser un área de oportunidad pero encontramos también en esta configuración con caja manual apertura por presencia el encendido por botón la pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas de serie con conectividad Android o Apple CarPlay en esta configuración el aire acondicionado automático un puerto de carga en fin es un vehículo que nos da un equilibrio que es bueno frente a sus rivales pero que al menos nos hubiera dado sensores auditivos traseros espacio no es el vehículo que nos dé más espacio en este rango de precios ese definitivamente es el Nissan V-Drive el espacio en la segunda fila y el espacio de la cajuela va a ser el mejor pero es un vehículo que también es muy competitivo el espacio para piernas que nos da es buenísimo y es que tener un producto de la categoría A que yo que mide un metro con 70 centímetros tener más de dos puños de distancia es buenísimo pero el volumen de la cajuela a pesar de que no es malo no se pueda batir la segunda fila de asientos así es que el espacio que encontramos allá atrás es todo lo que hay y cerrando con la calidad esta también me parece muy buena para la categoría no es un vehículo que sea refinado es un producto que se siente sencillo tenemos plásticos rígidos en casi todas partes igual que sus rivales pero son plásticos rígidos que se sienten robustos un vehículo que se siente con un muy buen nivel de ensamble que no va a tener vibraciones prematuras como llega a suceder con algunas marcas y más en este tipo de segmentos que son de los más sencillos y algunos elementos agradables en la primera fila en los descansabrazos de las puertas y reitero me gusta mucho la calidad que ofrecen los asientos y en el confort y también la durabilidad que transmiten por lo que es un vehículo que resulta equilibrado y recomendable a compra con este rango de precios y frente a lo que encontramos tanto con sus rivales como en alternativas con un rango similar de precios reitero en que hay que saber para qué estamos buscando el vehículo y cuál es el uso que le vamos a dar si lo estás buscando para un uso utilitario me parece de las mejores opciones que vamos a encontrar y es que tenemos seguridad completa un buen espacio una buena calidad y excelentes consumos de combustible y en estas configuraciones tope tanto la versión manual como la automática también creo que tienen su lugar en el mercado aún por precio a pesar de que se ha incrementado considerablemente en los últimos meses y en el último año también ha pasado con todo el mercado y es que un Nissan Versa un Chevrolet Tonics o si hablamos de un Volkswagen Virtus arrancan por encima de los 305 mil pesos mexicanos en promedio y conociendo lo que nos dan los consumos de combustible y el equipamiento funcional todavía tiene mucho sentido esta configuración tope pero también aparece un nuevo jugador en el mercado hace un par de meses las versiones de entrada del Mazda 2 2023 que nos dan también seguridad completa un poco más de equipo más potencia y bueno es un caso raro pero los consumos de combustible y el espacio que nos da este Mirage sigue brillando así es que yo te pregunto este vehículo se ajusta a lo que podrías estar necesitando vas a tener trayectos el 98 99% del tiempo en la ciudad tiene mucho sentido este vehículo así es que déjame en los comentarios cuál es tu opinión ¿te comprarías este Mirage Mirage G4 2023 en este momento? si, no y por qué ya que al final de todo este solamente es mi análisis son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti antes de cerrar con este video te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter me encuentras como Dan Chavarría S y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría para mí fue un gusto presentarte este Mitsubishi Mirage G4 2023 para México y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo vaya amigos ¡Gracias!